¡Suscríbete! 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 Quiero regalarte flores, hacerte caricia, expresarte mi amor Leerte bellos poemas que salen de adentro de mi corazón Quiero invitarte a un cine, llevarte a una cena, ser romántico Que aunque tengas pretendientes te olvides de ellos porque soy mejor Y dime mami si busco un hombre bueno, no que seas sincero igual que yo Dime morena si yo te gusto un poco, si podré ser tu novia, dime por favor Y dime mami si busco un hombre bueno, no que seas sincero igual que yo Dime morena si yo te gusto un poco, si podré ser tu novia, dime por favor Y dime mami si busco un hombre bueno, no que seas sincero igual que yo Dime morena si yo te gusto un poco, si podré ser tu novia, dime por favor Gracias por ver el video